Atención amigos, el Consejo Metropolitano de Quito dio paso al segundo pedido de remoción presentado contra el alcalde Jorge Yunda. El vicealcalde Santiago Guarderas debe asumir ese cargo, aunque Yunda todavía puede apelar la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Isaías Cruz tiene un avance al respecto. Finalmente 14 de los 21 concejales de Quito resolvieron que Jorge Yunda debe ser removido de su cargo. Los votos de tres concejales correístas del movimiento Fuerza Compromiso Social fueron decisivos. El vicealcalde Santiago Guarderas ahora deberá asumir el cargo, para lo cual desarrolló una rueda de prensa donde presentó los detalles. Sin embargo, Jorge Yunda tendrá tres días para apelar la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los detalles más adelante aquí en el noticiero.